El día de hoy voy a hacer un video que sin ánimo de calumniar a nadie porque de eso no se trata si pretende hacer preguntas muy difíciles de contestar y es que el día de hoy Denise Dresser, la politóloga y tamita y anti López oradorista, escribió en una columna un secuestro virtual que padeció su mami allá en la Ciudad de México lo cual claro que es un pues un delito grave el secuestro virtual y es real sin embargo leyendo la columna escuchando sus declaraciones y leyendo otra columna de otro periodista Héctor de Maulión empezamos a fijarnos de que hay ciertas inconsistencias en el relato de la Denise Dresser de que digo sin desdoro de que puede ser una confusión también podremos estar ante el hecho de que se está armando un falso positivo como le llaman los gringos y digo falso positivo porque voy a recordar que Denise Dresser también es parte de este equipo de la CIA que opera en México precisamente para crear escenarios de desestabilización en los países en donde la ultraderecha republicana de Estados Unidos quiere cambiar los regímenes por ejemplo apenas en Venezuela ayer vimos también un falso positivo con el hecho de Juan Guaidó que supuestamente no pudo entrar a la asamblea venezolana cuando siempre pudo entrar y bueno ni qué decir del caso de Ira entonces vale la pena también ver esta parte digo sin desdoro de repito no es interés que aluminar a nadie pero sí porque hoy coincide varias cosas hoy coincide esta historia con otro hecho muy importante un subidón de popularidad de López Obrador arrancando el año otra vez según una encuesta del financiero Obrador subió seis puntos en las encuestas y no supuestamente se estaba desgastando no supuestamente estaba cayendo en popularidad y es al contrario y la verdad es que Denise Dresser lo digo con todo respeto para ella y para su familia ya le pasó como Pedro y el lobo ya le pasó la fábula de Pedro y el lobo ya realmente los mexicanos no le creen aunque sea real lo que le esté pasando y vamos a ver la columna porque el problema de la columna del relato es que al margen del relato tiene una serie de reflexiones que realmente dan mucho de qué pensar esta es la columna del día de hoy un crimen más de Denise Dresser y la voy a leer completa para también entender lo que estamos hablando la noche del sábado mi madre de 83 años fue extorsionado 83 años es importante porque pues se ve que ya está es una señora muy grande a mí de noche hablaron a su celular y pusieron un audio con mi voz diciéndole que yo había sido secuestrada amenazaron con matarme si ella no seguía instrucciones precisas lo cual hizo sin chistar pensando en las veces que me habían amenazado anonadada sobre la cantidad de información que los extorsionadores tenían sobre mí y sobre ella obedeció convencida de que si no hacía lo que exigía no volvería a verme viva salió de casa en pijama y pantuflas manejó a donde le indicaron dejó el carro en una esquina con las llaves puestas ingresó a un hotel de Tlalpan y ahí pasó la noche en vela esta parte hizo que la una un carro con las llaves puestas me hace preguntar pues qué coche es realmente ya los coches más modernos ya no utilizan llaves hablando en sentido estricto utilizan pues los botones de cercanías ya son botoncitos digo ese es hay que tenerlo claro recibiendo llamadas amenazantes cada hora esperando la siguiente información cayó en la trampa que le atendieron con mucha habilidad y mucha información dijeron el número del cuarto en el que se había hospedado le provieron datos específicos sobre sus hábitos y los míos le exigieron que trajera consigo sus tarjetas de crédito y los números de sus cuentas bancarias estuvo allí ovillada con frío con miedo esperando la siguiente llamada en el hotel temía que su celular estuviera intervenido temía que el personal del hotel estuviera coludido por la mañana escuchó pasos en el pasillo se asomó vio a alguien y le pasó una nota siglosamente con un billete 200 pesos rogándole que hablara a su hermana en Monterrey aquí me voy a volver a pausar dice la de Denise Dreiser que su mami pensaba su mamá que el personal del hotel estuviera coludido pero escuchó datos a pasos abrió era una persona personal un conserje o una cama como cama o alguien y le dio entonces un billete 200 pesos pero no que pensaba que el personal del hotel estuviera coludido digo son preguntas duras su hermana o sea hablo y le pasó un mensaje para aclarar a su hermana no su hermana eso es importante por lo que vamos a leer otra columna su hermana me llamó directamente o sea la señora la le mandó una nota para aclarar a la hermana de la señora en lugar de a Denise Dreiser pero bueno entre buenos varios samaritanos dice logramos que mi madre saliera del hotel a salvo y finalmente la recibí en casa llorando de alivio de dolor y de impotencia y que tampoco entiendo o sea al final como que cortó o editó una parte en donde habla y después la rescatan del hotel quiero decir que esto desde el secuestro virtual así funciona yo también me contaron un caso muy personal de que precisamente así funciona que el existe secuestro virtual es que obligan a la víctima a salir a esperar a un hotel pero este la obligan a pagar su celular y bueno así más o menos funciona no esto lo que está contando Denise Dreiser es muy es el modus operandi de los secuestros virtuales pero hay varias inconsistencias como lo vemos de entrada el rescate de la señora eso es lo que es muy raro porque generalmente cuando se va a rescatar a una señora o alguien así va toda la policía federal y el ejército y entran porque no saben si realmente es un secuestro o no real cuando en este en mi caso que me como narraron fueron a rescatar a la persona en el secuestro pues fueron entraron con la policía chalecos antibalas y todo a rescatarlo bueno era virtual pero no sabía de que aquí no dice nada de esto ahora viene la parte que realmente o sea son dos parrafitos donde cuenta esto y vienen tres párrafos en donde hay una gran descalificación al gobierno no vamos a ver por un caso similar que involucró una amiga chef serganísima sabía que la fuerza antisecuestro fue vaciada de profesionales con experiencia al cambiar el gobierno y no investigaron un incidente peor o sea de entrada descalificando el gobierno me recomendaron buscar a la policía federal y la reacción ahí fue informarme que había poco que hacer al respecto o sea tampoco con la policía el caso de mi madre seguramente según estadística más parte del 99% de los crímenes que jamás son resueltos las policías locales desfondadas por los recursos presupuestales no tienen la capacidad ni entrenamiento para investigar tampoco las policías la guardia nacional no funciona para combatir la delincuencia común esa que más afecta a personas como mi madre como yo a ver aquí se equivoca el secuestro virtual no es un delito del fuero común de entrada es un delito del fuero federal y claro que tampoco es un delito común al contrario es un muy sofisticado como lo vemos un delito fuero común es robarse la cadena de los transuentes o el carterismo incluso el robo a casa habitación pero no secuestro virtual qué frustrante votar por el cambio en un tema tan fundacional como la seguridad y presenciar la misma disfuncionalidad institucional la misma indolencia la misma falta de capacidad para prevenir investigar y sancionar mientras tanto obrador celebra que la inseguridad y los problemas del país no le quitan el sueño gozar como gozar comer barbacoa y tuitear sobre ello y casi casi ver como su hijo utiliza las manos y no utiliza el tenor es lo que le faltó escribir a 10 13 hay quienes aplauden la bonomia y la algarabía presidencial yo no yo le reclamo que una madre de 83 años pasó la noche creyendo que su hija y hija estaba secuestrada y su gobierno la dejó sola repito fueron dos párrafos en donde narra no el el pues la tormenta no es que si fue así si fue muy duro es una experiencia muy dura y tres párrafos descalificando lópez obrador ahora hay muchas inconsistencias que también se hacen notar por ejemplo en esta columna de héctor de maulión héctor de maulión tiene de repente buena información de la ciudad de méxico de seguridad entonces da detalles que ya empiezan a haber contradicciones claras y directas pisa está hablando de igual ese se llama no el secuestro de denis 13 bueno el secuestro virtual aquel fa o sea está hablando de esta parte de la nota no la señora le entregó una nota con el número de teléfono de un familiar le pidió que lo marcara y le explica la situación al que el familiar hizo lo que debía marcó el número de 13 encontró al articulista leyendo los diarios de la cama y aquí la madre de dreser salió del hotel a bordo de un taxi los extorsionadores se habían llevado su auto esto no cuenta de dreser pidió auxilio a la policía what o sea dice denis dreser en su artículo que no pudo a la policía ni a la guardia nacional o sea no y ahorita héctor de maulión dice que si llegó a la policía o bueno no sé si llegó dice que salió ella sola la mamá o sea nunca llegó una fuerza dijeron que se trataba una extorsión algo que se hacía diariamente de los penales en que no había mucho más que hacer bueno lo peor es que dice que denis dreser acudió a la policía pero creo que el día de hoy tuitea lo siguiente sobre el caso que informa denis dreser el día de hoy en su columna dice la procuraduría me informa que se hará carpeta investigación por noticia criminal y entrar en contacto con la víctima pero nunca denis dreser hasta ahora lo ha demandado el caso no dice estamos buscando tener contacto con denis dreser es un tuit a las nueve de la mañana del día de hoy el el recuestro virtual el supuesto secuestro virtual fue el sábado y denis debe ser no se había comunicado con el economía de la gobierno de la ciudad de méxico no tenían idea pero dice denis en héctor de molión que si habló con la policía federal denis debe ser y bueno pero aquí dice que ni siquiera cuando menos hasta este momento había tenido contacto denis dreser con el gobierno de la ciudad de méxico el gobierno capitalino es algo medio súper extraño como lo estamos viendo hay muchos huecos realmente y en particular la editorialización al mismo tiempo de esto el día de hoy sale y bueno porque sale esto porque al mismo tiempo sale esta nota yo creo digo puedo no ser coincidencia yo nunca veo que son coincidencias que obrador sube a 72 por ciento de popularidad alzó en diciembre un alza de cuatro puntos de acuerdo a una encuesta del financiero que es de las más certeras estaba en 68 o sea estaban en 83 en febrero bajó un poco desde abril se mantuvo en este rango y después en diciembre volvió a subir diciembre que supuestamente fue el peor mes del año entre noviembre y diciembre pero volvió a subir no y ojo noviembre fue el tema del caso elevaron y volvió a subir noviembre fue el tema de la marcha vivir volvió a subir no este noviembre fue el tema de la amenaza de trump la nueva amenaza de trump por este elevar a las cárteles para hacia organizaciones extremistas y algo es lo que está pasando con irán volvió a subir entonces repito y no es sin ánimo no es con ánimo de polemizar y bueno si realmente fue un pasó este secuestro virtual claro que es toda la solidaridad y no debemos de renegárselo ni siquiera de misdrecer pero no será un falso positivo también vale la pena preguntarse la forma como está narrado y como está editorializado como también hay varias inconsistencias en su relato como también hay un interés de incluso decir que los que están sufriendo son únicamente periodistas de ultraderecha perseguidos por lópez obrador no porque eso es también lo que quieren decir que sólo son los grandes críticos conservadores que sufren estos secuestros virtuales porque los otros los chairos no no es que no sufrimos de eso y curiosamente al mismo tiempo que escribo esto y que se revela lo en la columna siguen quién a quién está quién fue espiado Bartlett el día de hoy claro loret publica una serie de fotos de Bartlett en el aeropuerto este que claramente se lo pasaron pues una agencia de espionaje Bartlett de vacaciones familiares con su no esposa no concubina y una foto de Bartlett en el aeropuerto una foto pues sacada también por estos mismos o sea no digo esas son las cosas que realmente uno los pone a pensar así que ustedes opinen eso no falso positivo bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengan su medida y nos vemos el próximo vídeo